Karim León Palpitando miel y verte a mi lado en mi necesidad Dejarte ir o decir adiós Es morir en vida, es negarme a mí Que mi libertad se termine en ti Y sentirte cerca de nuevo o saber que te estoy amando Tú y de nuevo tú Dejas que naufrague justamente en ti Tú, mi locura tú Me atas a tu cuerpo, no me dejas ir Tú, adherido a ti Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza y mi talismal Tú, silente y sutil Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Vas creciendo en mí Es inevitable, no tan buen mirada, soy tan vulnerable Desprendes la luz De cada palabra Te has vuelto mi espada tras cada batalla Descubrí el amor Al llegar a ti Y caigo de nuevo en esta conclusión Que te estoy amando Y dice Tú y de nuevo tú Dejas que naufrague justamente en ti Tú, mi locura tú Me atas a tu cuerpo, no me dejas ir Tú, adherido a ti Entre cada átomo Entre cada átomo Entre cada célula Y es que has hecho de mí Lo que tú quieres, lo que anhelas, lo que has deseado A tu cuerpo, a tu cara A tus santos A tu cuerpo, a tu cuerpo Tú me has moldeado Y en todo vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza y mi talismal Alto, silente y sutil Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Karim León Voy a hacer Cuenta que no existís Oh, de mí Olvida que hoy en día me viste Ya lo ves Cuando se equivocamos Y es mejor Otros caminos sigamos Y que esta despedida Sea por el de todos Pero te haré algún modo Para vivir sin motivo Te juro que nadie más Te amará Como yo Más Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Y aunque no te vuelva a ver Y aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas Quiero que sepas Por ti Mi viaje es en boleto Mi viaje es en boleto En la distancia siempre Tú serás Eterno amor secreto Te juro que nadie más Te amará Te amará Te amará Como yo Me vuelva Y vuelva a ver Que no te vuelva a ver Y quiero que sepas Quiero que sepas Quiero que sepas Quiero que sepa ¡Trompuda! ¡Trompuda! ¿Cuántas ganas tengo de robarte un beso y me desanimo? Aunque te deseo y es que tú te sientes caída del cielo Dices que ni sueñes con tocar tu pelo Mientras cuando dices que me tiro al suelo Cuando tú lo pides, donando los dedos Sé que no estás hecha de madera o lleno Y tarde o temprano me dirás te quiero Y es que tú te sientes tocada por Dios Dices y presumes que me estoy muriendo por tener tu amor Que estás como quieres de pieza a cabeza y no se envidió La naturaleza con tanta belleza que él te reunió A mí no me importa si vuelas o no Porque estoy seguro que tarde o temprano me darás tu amor Pues cuando me acerco oigo que se agita tu respiración Fiestas que te pelas porque te de un beso no digas que no ¡Trompuda! Mientes cuando dices que me quiero al suelo Cuando tú lo pides, donando los dedos Sé que no estás hecha de madera o hielo Y tarde o temprano me dirás te quiero Y es que tú te sientes tocada por Dios Dices y presumes que me estoy muriendo por tener tu amor Que estás como quieres de pieza a cabeza y no se envidió La naturaleza con tanta belleza que él te reunió A mí no me importa si vuelas o no Porque estoy seguro que tarde o temprano me darás tu amor Pues cuando me acerco oigo que se agita tu respiración Fiestas que te pelas porque te de un beso no digas que no Por su amor Has hecho cosas que jamás harías por mí Es las mismas que de tonto hice por ti Ya no fumas y no bebes en reunión porque él te lo pidió Pero si alguien puede hacer lo mismo con mi amor Entonces nadie va a romperme el corazón Pues tú te fuiste y te largaste junto a él Y si tu amor no vuelve Me toca conformarme con fotografías Me toca hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Seré un coleccionista si tu amor no vuelve Pateando las paredes con tanto recuerdo Rayándome la vida con tanto silencio Porque hace mucho tiempo que ya no te tengo Es que un maldito imbécil me robó tu cuerpo Tengo herido Tengo herido el corazón Tengo herido el corazón Y me sangra la canción Ya no puedo estar sin ti Y si tu amor no vuelve Y si tu amor no vuelve Me toca conformarme con fotografías Me toca hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Porque un maldito imbécil me robó tu sueño Por tu amor Renuncié a mi vida por vivir mi vida Malgaste mis sueños por vivir tus sueños Y hoy te largas y además te das el lujo De contárselos a él Te odiaré Si no vuelves no hay remedio Te odiaré Y aunque parezca absurdo el tiempo te amaré Pues está claro no puedo vivir sin ti Y si tu amor no vuelve El alma irá a buscarte lejos de mi cuerpo Cargando dos balijas llenas de silencio Y orándole a un imbécil porque no te tengo Es que un maldito imbécil me robó tu cuerpo Y tengo herido el corazón Y me sangra la luz Ya no puedo estar sin ti Y si tu amor no vuelve Y si tu amor no vuelve Tendré que conformarme con fotografías Tendré que hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Seré un coleccionista si tu amor no vuelve ¡Maceta! ¡Maceta! Amorcito mío Amorcito mío Amorcito mío Si no te presunto ni te grito al viento es por no hacerte más Te puedo gritar, te amo callado por verte a mi lado Yo puedo esperar un día, unos meses, un año, un siglo Y al fin yo he de amarte una eternidad Amorcito mío, mío tan delano, mío tan escondido Amorcito mío, amarte no es malo, tampoco es pecado, es excepcional Te puedo gritar, te amo callado por verte a mi lado Yo puedo esperar un día, unos meses, un año, un siglo Y al fin yo he de amarte una eternidad Así voy a amarte hermosa Con todo cariño mi amor Uy Dice Compa Martín, saludad Compa Mandil, saludad Vámonos Un placer, vamos por ahí Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Con menos dirle que te amo Pero es que no está en mi mano Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós Cómo decirle que te amo Cómo decirle que te amo Si me has preguntado Y yo le dije que no Y yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres Ya no te aferres Ya no te aferres Ni me hagas más daño Ya no te aferres Ya no te aferres Tú ya sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguías de mi enamorada Luego te fuiste y te regresaba No me dijiste y sin más nada ¿Por qué? No sé Pero fue así Así fue Te brindé la mejor de la suerte Y yo me propuse no hablarte y no verte Y hoy que has vuelto ya ves solo hay nada Ya no puedo ni debo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Cari León No me han medido Ya me habían dicho que tú no me convenías Se oye el mito De que ni tres pesos valías Y de tonto te hacéis Hoy veme aquí Bebéndome de un solo trago esta vergüenza Con la poquita Con la poquita dignidad Que ahora me queda Resultaste una cualquiera Tú eres la típica Protagonista de un amor interesado Que no le importa si su vato La ha engañado Si trae un carro del año Lo demás sale sobrando Te ves ridícula Con ese porte de la princesita pobreza Túmbate el rollo fuerte Cuando acá están presas Y de cien Lo que ya changa Que cualquier truco se enreda Ay, quiero verte Cuando te cambian Por otra que esté más buena Tú eres la típica Protagonista de un amor interesado Que no le importa Si su vato La ha engañado Si trae un carro del año Lo demás sale sobrando Te ves ridícula Con ese porte de la princesita pobreza Túmbate el rollo fuerte Túmbate el rollo fuerte Cuando acá están presas Sigue siendo Túmbate el rollo fuerte Aquella changa Que en cualquier truco se enreda Ay, quiero verte Cuando te cambian Por otra que esté más buena Tú, tú eres solo una niña Túmbate el rollo fuerte Que me tiene vuelta Que me tiene vuelta Lo que a mi cabeza Solo quieres que te hablen de amor Yo, yo solo quiero tenerte de amigo Niña, comprende lo que yo te di Que no quiero dañar Que no quiero dañar tu camino No sé Cuando te miro siempre me enloquece Con tu mirada siempre me estremece Pero no quiero ya hablarte de amor Solo espero Es el tiempo Tu futuro está en mis manos Porque eres solo una niña Solo quince años Quince años De quince años Cuando te miro siempre me enloquece Tu mirada siempre me estremece Pero no quiero ya hablarte de amor Solo espero Solo espero Es el tiempo Tu futuro está en mis manos Porque eres solo una niña Solo quince años De quince años De quince años De quince años Karim León Ahora que te vas No sé qué hacer, no dejas a mi vida, a mi alma y mi ser Ahora que te vas y en todo dolor, es que yo te amo con todo el corazón Yo no sé si te podría olvidar, ni tampoco sé si lo podría soportar No te vayas por favor, te lo pido con el corazón Arrepiéntete, arrepiéntete, que sin ti la vida no va a ser igual Arrepiéntete, arrepiéntete, todos mis errores por ti voy a cambiar Yo no sé si te podría olvidar, ni tampoco sé si lo podría soportar No te vayas por favor, te lo digo con el corazón Arrepiéntete, arrepiéntete, que sin ti la vida no me sabe igual Arrepiéntete, arrepiéntete, todos mis errores por ti voy a cambiar Y arrepiéntete, arrepiéntete, que sin ti la vida no me sabe igual Arrepiéntete, 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 todos mis errores por ti voy a cambiar Chiquita Música Un rinconcito en el cielo Para llevar a mi amor Y a buscar un rinconcito en el cielo Para escondernos tú y yo Un rinconcito en el cielo Juntos unidos los dos Y cuando caiga la noche Te daré mi amor Y eso Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para llevar a mi amor Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para escondernos tú y yo Un rinconcito en el cielo Juntos unidos los dos Y cuando caiga la noche Te daré mi amor ¡Vámonos! ¡Vámonos! Se te ve agotada de caminar Descansa en mí Muchachita Bajo tu mirada veo la soledad Pidiéndote Muchachita Mi ojos tristes Dime lo que hace lejos de tu bar Confía en mí Confía en mí Confía en mí Muchachita Cuéntame el motivo que te hace escapar No entenderé Muchachita ¡Vámonos! Mi ojos tristes Desahógate en mi brazo Calma en mí todas tus penas Y haz que salga la tristeza Que hay en ti Bebe un poco de mi vino Siéntate junto a mi hoguera Y sonríe nuevamente para mí Muchachita Río Palma de Sonora Oiga Y sonríe nuevamente para mí ¿Vámonos? Y sonríe nuevamente para mí Estáещu Cuéntame el motivo que te hace escapar No te entiendenme Y sientes un alivio en el corazón Ya no estás sola Muchachita Mi ojos triste Háblame de tu pasado Lléname de tu perfume Quédate esta noche amiga junto a mí Yo también me siento solo Yo también he caminado Yo también estoy cansado ya de oír Desahógate en mi brazo Calma en mi todas tus penas Y es que salga la tristeza que hay en ti Yo también me siento solo Yo también he caminado Yo también estoy cansado ya de oír Muchachita Me gustas por coqueta y altanera Me gusta tu mirada insinuante Me gusta todo lo que llevas puesto Por tu bella forma de menearte Me gusta como se te mueve el pelo Cuando vas caminando por el aire Y tu aroma se queda en el viento Dándome valor para acompañarte Y me gusta por coqueta y altanera Me gustas por coqueta Cuando allí ya los ojos Así es que pierda la cabeza Me gustas por coqueta y altanera Me gusta tu mirada insinuante Me gusta todo lo que llevas puesto Por tu bella forma de menear Me gusta como se te mueve el pelo Cuando vas caminando por la calle Y tu aroma se queda en el viento Dándome valor para acompañarte Me gusta por coqueta y altanera Me gusta por coqueta Cuando guiñas los ojos Así es que pierdas la cabeza Te gusta que te mire todita la gente Te diga que eres lindo y se te subía la mente Que tienes cara de afil y figura divina Que de todo el barrio tu eres la más bonita Y me gusta por coqueta y altanera Me gusta por coqueta Cuando guiñas los ojos Así es que pierdas la cabeza Cuando guiñas los ojos Así es que pierdas la cabeza Pero cuando guiñas los ojos Así es que pierdas la cabeza Música El chaparrita de mi vida Decídete a darme el ser No sé que a ti te parezca Pero hoy no me voy sin ti Pa' ti en el huizaje Ya me ha sido en el llano Cada vez que vengo a verte Aumenta más mi pasión Es porque te llevo dentro Dentro de mi corazón Pa' ti en el huizaje Ya me ha sido en el llano Mejor andar en Guarachí Que con choclo americano Pa' ti en el huizaje Ya me ha sido en el llano Oye que culpa tiene el hombre mamacita Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Me cortaste el confesor Que yo te quería y a su fe Ay choy Pero me ganó tu amor La virgen de Guadalupe Pa' ti en el huizaje Ya me ha sido en el llano Y mejor andar en Guarachí Que con choclo americano Que culpa tiene el huizaje Ya me ha sido en el llano Que culpa tiene mi amor De haberte querido tanto Por venir a ver tu cara Tuve que rodear vereda Si no puedes hoy mañana Guay me avisa Cuando puedes Vida mía con esos modos Hasta dudas Que me quieras Entre el mar y las estrellas Se pasean las blancas nubes Si te casas tú conmigo Hasta de princesa sube Y si no te meto un tiro Nomás pa' que no le dudes Y palabra de hombre Que jamás me rajo Que me dé Pa' arriba Que me dé Pa' abajo Y de puro gusto Voy a echarme un trago Yo jamás me asusto De las cosas que hago Vamos ahí Llegó Y si algún día me matara Aunque sea por metralladora Aunque me hagan milenico Siempre soy el que te adora Quiero morir en tus brazos Aunque sea Mancornadora Y palabra de hombre Que jamás me rajo Que me den Pa' arriba Que me den Pa' abajo Y de puro gusto Voy a echarme un trago Yo jamás me asusto De las cosas que hago O vosso expressdas Caritas sombras Mirada agradable Por eso aquí tienes Lo que me pensé Que a ti me inspirara Una canción linda Que llegara a ver Por eso me tienes De ti enamorado Yo componía alegre Pero ahora romántico ¿Y quién no se inspira Al verte linda Con esos huequitos En tus mejillas Con esos deseos Que sonrían Y que se acompañan De caricia ¿Y quién no se inspira Con tus manos Que añoro tenerte Entre mi brazo ¿A quién le gusta Tu sonrisa De niña bonita De mujer bonita La noche fue corta No pudo ser larga Pero eso no importa No pudo ser larga Que veré mal Ojalá el camino Que tomes bonito Te lleve conmigo Pa' toda la vida Cuando yo quisiera Cuando yo quisiera Tenerte a mi lado Dame una esperanza Que me he enamorado Me tienes loquito Este día Mis ojos vieron tu mirada Supieras la dicha Que sonrías Con solo mirarte Ya tenía Sabes que mis manos Son tu talla Toco me cuento A quién iba Y espero me llevar Tu sonrisa De niña bonita De mujer bonita Esperanzas que de morro Yo me diera un gusto O de perdida Y invitarle un trago A los amigos Si con trabajo había Para no morirse de hambre Y para un bocado Tenía que buscarle Dándome una pela Para alivianarme Pero extraño Aquellos tiempos De pocas envidias De buenos amigos Y de sonrisas sinceras Hoy la gente Mira un peso Y te extiende la mano Que tanto hacía falta Cuando era chamaco Ni pa' un vaso De este mundo Y su costumbre Y por qué la gente Nunca está conforme Los que no tienen Ni un peso Quieren veinte El que tiene bastantito Quiere el doble Yo valoro cosas Mucho menos fría Como un tierno abrazo De mi linda madre Teniendo ese gesto Uno nunca es pobre Vale más tener amigos Que dinero Por todo sabido Y siempre comprobado El que es buen amigo Nunca anda atrasado Y es que amigos Potos Y dinero hay tanto El que es buen amigo No ocupa los santos Así como las modas Son pasajeras El dinero El dinero también Como viene buena Ya conocí bien Los dos lados De la moneda Y ando ve perreando Y no me da vergüenza Gracias a eso soy el hombre Que he sido hasta ahora Siempre obedeciendo Quiero decirte Y no me da vergüenza Y no me da vergüenza Y no me da vergüenza Y es que ser humilde Y no me da vergüenza Cuando te canse de buscar Otros amores Recordarás que defreciaste Mi pasión Ven a buscarme Jamás se puede olvidar Jamás se puede olvidar Por ti perdí Yo la calma Y no me da vergüenza Y no me quieres amar Y yo no me canso De decirte Que te quiero Que tu cariño Es la razón De mi existir ¿Por qué te empeñas En matar Mi amor sincero ¿Por qué no vienes A calmar Y a me sufrir? Y eso Mi amor Que nace de la luna Jamás se puede olvidar Por ti perdí Por ti perdí Yo la calma Y no me quieres amar Y yo no me canso De decirte Que te quiero Que tu cariño Es la razón De mi existir ¿Por qué te empeñas En matar Mi amor sincero ¿Por qué no vienes A calmar Y a mi sufrir? ¡Oh no! Ahora que hablan De gente miedosa De mi chamán Le diré una cosa Tiene miedo De ir al cine No vaya a ser Que yo me arribe Eh, 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 eh Eh, 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 eh Ya dura pena Va a pasear el coche Para volver A las siete de la noche Tiene miedo De ir al cine No vaya a ser Que yo me arribe Eh, 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 eh Eh, 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 eh ¡Guerda! Por una vez que le tomé la mano Se fue corriendo y vino con su hermano Tiene miedo de ir al cine, no vaya a ser que yo me arrime Ya de una pena va a pasear en coche Para volver a las siete de la noche Tiene miedo de ir al cine, no vaya a ser que yo me arrime Tiene miedo de ir al cine, no vaya a ser que yo me arrime Yo no quería amar a nadie porque me hicieron mucho sufrir Más sin embargo al conocerte no me pude resiste ¿Por qué te querré yo tanto? Te miro y no me canso de abrazarte, no me canso Tú eres todo para mí, tú eres mi alegría Y al correr de cada día yo te quiero más y más Música Música Y cuando te beso, cuando te miro, brotan mis labios Te quiero amor, no son palabras que yo te digo Es que te quiero amor, es que te quiero amor Es que te quiere mi corazón Música Porque te querré yo tanto, vida mía, tanto, tanto Música Te abrazo y no me canso Te abrazo y no me canso Y abrazarte no me canso Música Eres todo para mí, tú eres mi alegría Y al correr de cada día yo te quiero más y más Música 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 Odio, la mentira, ya lo sabe, corazón Música Quiero, que esta noche, lo decida, por favor Música Deja, que mi brazo, sean los lazos de esta unión Música Música Quiero volar contigo, juntos al cielo azul Música Si alguien va a estar conmigo, quiero que seas tú Música Quiero volar contigo, juntos al cielo azul Música Si alguien va a estar conmigo, quiero que seas tú Música Música Deja, que a mis pasos, sean la guía de los dos Música Piensa, que mis besos, son la luz de nuestro amor Música Todo, es un sueño, voy a hacerlo realidad Música Música Solo, que me digas, que desde hoy me vas a amar Música Quiero volar contigo, juntos al cielo azul Música Si alguien va a estar conmigo, quiero que seas tú Música Quiero volar contigo, juntos al cielo azul Música Y si alguien va a estar conmigo, quiero que seas tú Música 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!